Hace más de medio siglo, esta legendaria banda subió por primera vez a los escenarios. Han editado 25 álbumes de estudio y 30 recopilatorios. Considerados como una de las agrupaciones más influyentes de la historia del rock. El primer grupo de rock and roll cuyo concierto fue transmitido en directo a través de internet. Han realizado nada menos que 40 giras alrededor del mundo. Definitivamente una de las bandas más exitosas de todos los tiempos. Ellos son The Rolling Stones. El grupo londinense fue fundado en 1962 por Brian Jones, Bill Weeman, Ian Stewart, Mick Jagger, Kate Richards y Charlie Watts. Los tres últimos siguen siendo sus miembros oficiales. Su nombre viene de Rolling Stone, una canción de Moody Waters. Sin duda esta agrupación sentó las bases del rock contemporáneo. Se les ha presentado como los rivales históricos de los Beatles. Pero a diferencia de ellos, los Stones representaron la corriente más agresiva de la música rock. Juntos, en la década de los 60, protagonizaron la llamada invasión británica. Los Stones alcanzaron el estrellato de mano de la canción I Wanna Be Your Man, que desmiente el mito de esta rivalidad, ya que fue compuesta por los Beatles, John Lennon y Paul McCartney. Pero no fue sino hasta el lanzamiento de Satisfaction en 1965 que alcanzaron el estrellato internacional y se establecieron como una de las bandas más populares de la escena musical. Fue su primer número uno en Estados Unidos, sin duda una de las piezas de guitarra más sencillas de la historia, pero también la más famosa de todas. Algunas de sus producciones están consideradas entre las más famosas. mejores de todos los tiempos. Entre ellas destacan en 1966 Aftermath. De aquí nace Painted Black, asociada inevitablemente a la guerra de Vietnam, después de que Kubrick la empleara magistralmente en la chaqueta metálica y también con la serie Misión del Deber. Turn the head and fill my darkness soul I see the light of cars and they're all painted black With flowers and my love for never to come back En más de 50 años de carrera su discografía es extensa. En 1968 Beggar's Banquet, en 1969 Lady Bleed, en 1971 Sticky Fingers. Aquí por primera vez incluyen la lengua, convertida luego en símbolo de la banda, uno de los íconos del rock y el diseño más popular de la historia de la música. Y no podemos dejar de lado su mejor obra, Exile on Main Street, en 1972. Y no podemos dejar de lado su mejor obra, Exile on Main Street, en 1972. Muchas letras de sus canciones tienen una leyenda detrás. Angie, de 1973, por ejemplo, una canción de desamor, tiene varias explicaciones. Desde la exaltación a la heroína de Richards, hasta el dolor por la separación de Marianne Faithfull de Jagger, pasando por una dedicatoria a Angela, la mujer de David Bowie. Nadie sabe su real significado, pero no hay duda que es la banda sonora de algunas parejas. En 1989 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En 2004, la revista estadounidense Rolling Stone los colocó en el puesto número 4, en su lista de los 50 mejores artistas de todos los tiempos. Ningún grupo de rock hasta la fecha ha sostenido tan duradera y todavía mundialmente reconocida trayectoria como The Rolling Stones. Aparte de la banda, casi todos sus integrantes han tenido sus carreras en solitario, siendo Jagger el más exitoso con seis álbumes. Sus fanáticos alrededor del mundo han crecido y se han consolidado a través de los años. Y en Ecuador ya están alistando maletas para su próximo tour Olé en Colombia. Olé, 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 Rolling Stones, Rolling Stones. Estamos aquí con la camioneta que nos va a llevar a un super viaje tour a conocer a esta majestuosa vana, los Rolling Stones. Son una semana que nos vamos de viaje, ocho días a vivir la mejor aventura, la mejor experiencia en este evento. Somos cinco personas que compartiremos aventuras, momentos geniales y disfrutaremos de lo mejor del rock and roll que no ha podido llegar a nuestro país. Esto definitivamente es lo más loco porque nació de la noche a la mañana y dijimos, sí, o sea, vamos, si posible están aquí cerca, tan cerca que lo único que van a poder ser tan cerca que no nos vayamos sería una crueldad. Vámonos, o sea, pero hagamos algo distinto, diferente, que la gente sienta tan bien. Sí, nunca pensamos que deberíamos llegar a mi edad. Esto es el sueño cumplido en realidad, es un objetivo, es algo hermoso. Tú te imaginabas estas bandas, mirarlas en otros países, Inglaterra, Europa, Francia, de todo lado, pero nunca pensaste que podías llegar tan cerca. Tú puedes tener la oportunidad exclusiva e irrepetible de asistir al concierto de los Rolling Stones. En la página web de Teleamazonas ya están disponibles paquetes con entradas privilegiadas.